La mirada del diablo Mi historia se remonta alrededor de 1970, cuando con tres amigos soñábamos con formar una banda de rock. Yo tocaba la guitarra, me gustaba cantar y además tenía la habilidad de componer canciones. Como era común en esos tiempos, traía el pelo bastante largo. Zapatos con suelas altas, collares y pulseras, y chamarras negras o de mezclilla, inspirados por bandas como The Rolling Stones o Scorpions. Compramos nuestros instrumentos. Recuerdo que compré una guitarra de color oro que siempre me gustó, y no solo a mí, sino a todos del grupo. Conforme pasaba el tiempo, poco a poco nos fuimos haciendo de equipo como bocinas y micrófonos. Durante el día, los cuatro trabajábamos, y cuando caía la noche, nos reuníamos en una pequeña bodega que se encontraba detrás de la casa de uno de ellos. Ahí, hasta altas horas de la noche, le dábamos rienda suelta a nuestra imaginación y a nuestras habilidades musicales. Al principio, amigos y vecinos iban a escucharnos, pero con el tiempo empezamos a tocar en los barrios y a darnos a conocer. Nunca me había considerado alguien guapo, aunque al ser músico atraía a las muchachas. Además, de vez en cuando también cantaba y eso ayudaba más. La mayoría de las personas se acercaba a saludarnos, primero a mí y luego al resto. El bajista del grupo era el más malhumorado de los cuatro. A veces, eso le parecía mal, pero ya lo conocíamos y sabíamos que a los minutos se le pasaba. Al año de haber iniciado, nos invitaron a tocar en la graduación de una preparatoria. Para nosotros, era lo máximo. Pensamos que finalmente vendrían cosas grandes. Fue en ese tiempo que tuve unos sueños recurrentes. En ellos, un hombre extremadamente delgado se llevaba a mis amigos uno por uno. Los arrastraba hasta perderse de vista. Cuando me tocaba a mí, despertaba. Esa noche, mientras tocábamos en la graduación y ya que llevábamos media fiesta, uno de mis amigos me hizo una señal con los ojos para que mirara a una persona de negro que no parpadeaba al observarnos. Me pareció extraño. Al principio, no lo reconocí. Su figura era alta y delgada, y su edad contrastaba con la de todos los jóvenes que se divertían bailando. Desde mi lugar, tratando de ser gracioso con mis amigos, le hacía señas a ese hombre burlándome de él. En un momento, me vino a la mente la idea de que ya lo había visto en otras ocasiones, y de pronto recordé que era el hombre que aparecía en mis sueños. Solo así, dejé de hacer aquellas tonterías y me preocupé al darme cuenta que también me estaba mirando. Al terminar la presentación, de pronto ya no lo vimos. Me pareció que se había desaparecido. Serían tal vez las dos de la mañana. Un poco más tarde, nos reunimos en la cueva, como le decíamos, a la pequeña bodega donde ensayábamos. Ahí celebramos, tomamos algunas cervezas y comentamos lo bien que nos había ido y lo entusiastas que nos encontrábamos. Por primera vez, consumimos sustancias prohibidas y estuvimos así hasta casi el amanecer. Cuando salí rumbo a mi casa, que quedaba solo a unas cuantas calles, vi a ese hombre extraño parado en la acera de enfrente. No me quitaba la vista de encima al grado de incomodarme. Era el mismo hombre de la presentación. Como pude, caminé deprisa. Sentía su mirada clavada en mi nuca como si me quemara. Por los nervios, incluso me parecía que no avanzaba. En ocasiones veía cómo las cosas se movían. El piso y las paredes cambiaban de color, atribuyendo todo eso a lo que habíamos consumido. A duras penas, llegué a la vecindad donde estaba mi casa. Cuando llegué a mi cuarto, me dejé caer en la cama. Sentí que todo daba vueltas y ya no supe más de mí. Cuando abrí los ojos, era de noche otra vez. Al cerrarlos un momento más, empecé a escuchar el sonido de las cuerdas de mi guitarra. Los abrí y me volteé de un lado al otro para ver quién la tocaba. Luego recordé que la había dejado en la cueva. Me levanté y encendí la luz. Sintiendo una extraña sensación, comprobé que estaba solo en mi cuarto. Al mirar hacia la ventana, pude ver una sombra que se escondía. Con cautela, me asomé por esta. No había nadie. Comencé a imaginar que había algo extraño, quizás paranormal en todo eso. Revisé el reloj. Casi era hora de ensayar. Rápidamente me cambié y me fui a la bodega. Cuando llegué a la cueva, mis tres amigos ya estaban allí. Entre ensayos, emocionados me dijeron que una persona quería representarnos. Tenía grandes propuestas, incluyendo grabar un disco. Como yo había llegado tarde, ellos le habían dicho que sí. Confieso que me molestó un poco el hecho de que no me hubieran tomado en cuenta. Pero, aún peor cuando, por la descripción, supe que era el mismo tipo que habíamos visto la noche atrás. Les dije que no porque no lo conocíamos. Además, a mí me parecía extraño. Les conté lo que ocurría. Me dijeron que lo mío era un berrinche de niño y que, quisiera o no, no importaba porque ya estaba decidido. Me molesté. Comenzamos a discutir por largo rato. Suspendimos el ensayo, agarré mi guitarra mientras seguimos discutiendo y salí muy enojado de la cueva. Esa noche, en mi cuarto, me puse a tocar a ver si se me pasaba el enojo. Minutos después, me llamó la atención lo que estaba tocando. Eran los mismos sonidos que había escuchado cuando desperté. Eso me hizo recordar a ese hombre de nuevo. No sabía qué era, pero no acababa de convencerme. Había algo maligno en él y parecía que mis amigos no se daban cuenta de eso. Dejé la guitarra y me acosté a dormir. Ya habían pasado unas horas cuando algo me golpeó en la cara. Desperté asustado y, de un salto, salí de la cama para encender la luz. Era un tenis lo que me habían aventado en la cara con fuerza, pero no había nadie. La puerta de mi cuarto estaba cerrada. De hecho, se podía ver el cerrojo bien puesto. Volteé hacia la ventana, pero también estaba bien cerrada. Mentiría si dijera que no me asusté. Claro que lo hice. Incluso quería salir corriendo de allí. Pensaba en mil cosas para encontrar alguna razón lógica hasta que acepté que estaban sucediendo cosas perturbadoras. La noche siguiente me presenté al ensayo. Para mi sorpresa, ahí estaba ese hombre diciéndoles que llevaría a la banda a tocar a todas partes, incluso al mismo infierno si era posible. Aquel hombre me miró con desagrado. Con un tono prepotente, me dijo que agarrara mi guitarra. Escucharlo hablarme así me cayó pésimo. Con cara de disgusto, le dije que yo no estaba de acuerdo en que él nos representara. Les dije a todos que mi opinión también contaba. Me miró unos segundos y luego volteó a ver a mis amigos. Les preguntó si no me lo habían dicho. Uno de ellos me dijo que, como yo no estaba de acuerdo, que quedaba fuera de la banda. No podía creer lo que estaba escuchando. Alegamos muchas cosas, la inversión, las canciones, el nombre de la banda. Fue un pleito nuevo. Salieron a relucir cosas del pasado. Por último, me dijeron que siempre les presumía mi guitarra. Me di cuenta en ese momento de que mis amigos sentían envidia hacia mí. Y la manera que habían encontrado para deshacerse de mí era echándome de la banda. Antes de retirarme, tuve la oportunidad de alcanzar a ese hombre que me miraba de forma burlona y le golpeé en la cara. Luego, salí deprisa. Tratando de ordenar mis ideas, decidí caminar un rato por los alrededores. Traía un zumbido en la cabeza. Mi coraje era tal que quería regresar y agarrarlos a golpes. Más tarde, cuando llegué a casa, me detuve en la puerta porque, desde afuera, se escuchaba que alguien estaba tocando la guitarra. Me acerqué y pude comprobar que el sonido provenía de adentro. Era imposible que alguien estuviera adentro, ya que yo había cerrado con llave. Al entrar, todo se volvió silencio. Al encender la luz, no vi a nadie. Sentí algo extraño, algo que nunca había sentido antes. Luego, me di cuenta de que todo estaba revuelto. Lo primero que pensé fue que alguien había entrado a robar, aunque en realidad no tenía muchas cosas de valor. Me vino un fuerte dolor de estómago. Seguramente debido al coraje. Al menos, eso fue lo que pensé. Después de un rato, también me empezó a doler la cabeza y sentí una pesadez en los pies. Sintiéndome realmente mal, me acosté a dormir sin recoger nada. A partir de esa noche, mientras dormía, comenzaba a escuchar cómo vibraban las cuerdas de mi guitarra. Cuando abría los ojos, todo era un terrible silencio. Me llenaba de temor y hubo ocasiones en las que dormí con la luz prendida. Con mi estado de ánimo por los suelos, perdí el interés por la música, aunque sabía que la pelea no era para tanto. Yo lo consideraba una traición por parte de mis amigos y no podía superarlo. Pensaba en muchas cosas. Primero, en cómo desquitarme. Luego, en que pronto se nos pasaría y volveríamos a ser los mismos de siempre. Llegué a soñar con ese extraño hombre. Tocaba mi guitarra mientras ardía en el fuego. Siempre era la misma melodía y mientras lo hacía, yo estaba frente a él escuchándolo. Al final, me golpeaba con la guitarra tan fuerte que despertaba gritando y manoteando. Un día me animé y decidí formar mi propia banda, pero al intentar tocar la guitarra, mis dedos no respondían. Los sentía entumidos, se me estaban endureciendo. Cuando miré mis manos, estaban deformes. Las horas pasaban y no mejoraba. Tenía mucho calor y sudaba en exceso. En una ocasión, cuando escupí, lo hice con sangre. Fui a mirarme al espejo y me sorprendió mi reflejo. Estaba envejeciendo. Tenía el aspecto de un hombre mayor. Me habían salido ojeras y arrugas, además de que me veía mucho más moreno de lo que siempre fui. El dolor de cabeza, así como el de estómago, no cedían. Reaccioné y me di cuenta que llevaba días sin trabajar. Luego recordé que estaba sin comer y sin tomar agua. Quizás por eso me sentía débil. Además, los mareos eran constantes. Al contar esto ahora, hasta a mí me parece imposible, pero en ocasiones me perdía dentro de mi propia casa. Cuando intentaba salir, no encontraba la puerta. Llegué a sentirme prisionero. Cuando vi que se empezó a caer mi cabello, entré en desesperación y quise gritar por ayuda, pero no salía ningún sonido de mi garganta. Con horror me di cuenta de que había perdido la voz. Una mañana, estando tirado en mi cama y casi sin moverme, me sentía a morir. Fue entonces cuando escuché que tocaron a la puerta. Al principio creí que lo imaginaba hasta que alguien me llamó por mi nombre. Abrí los ojos y empecé a respirar con dificultad debido a la imposibilidad de responder. Era la renta ya que se había pasado la fecha de pago. La desesperación de no poder moverme era terrible. La señora ya había ido dos veces a buscarme y, en el tercer intento, usando todas mis fuerzas, logré levantarme. Debido a la debilidad o, tal vez, a mis propias alucinaciones, veía a ese hombre obstruyendo la puerta. Me di cuenta que era él el causante de todo lo que me estaba sucediendo. Me sentía tan aturdido que, en ocasiones, desaparecía de mi vista. Cuando volvía a aparecer, era solo para reírse. Ese día, la señora de la renta ya no regresó. No sé por qué, pero me invadió un miedo terrible de que oscureciera. Era como si presintiera mi muerte. Me imaginaba que esa noche mi pesadilla se convertiría en realidad, y ese hombre se aparecería para llevarme arrastrando. Cuando oscureció, mi guitarra, como todas las noches, comenzó a sonar. Pero esta vez, al voltear hacia un rincón del cuarto, vi a ese hombre parado mirándome. Era él, siempre había sido él quien tocaba la melodía, pero nunca se había manifestado como lo hizo esa noche. Mi miedo era tan intenso que, aunque cerraba mis ojos, seguía viendo aquel extraño, y aquella melodía tan perturbadora, sabía que jamás la iba a olvidar. Esa noche nunca dejó de sonar. A la mañana siguiente, la rendera abrió mi casa y me encontró en un estado lamentable. Como pudo, me ayudó. Me abrigó porque temblaba de frío y me dio algo caliente. Más tarde, trajo al médico del barrio quien me recetó algunos medicamentos. Como no mejoraba ni con inyecciones, una tarde llegó acompañada de una señora que no era del barrio. Le dijo a la rendera que, no había duda, estaba embrujado. En un frasco, vertió algunas cosas y lo puso debajo de mi cama. Le dijo que lo revisara más tarde. Si la sal subía a través de las paredes del frasco, significaba que había un trabajo realmente fuerte. Me dio un té de sabor extraño y se retiró. Regresó por la noche. No solo había subido la sal, sino que el frasco de vidrio estaba estrellado. Para ese momento, tenía un poco de lucidez, quizás por lo que me habían dado, aunque ardía en fiebre. La escuché decir, tiene un trabajo más fuerte que el de mal de ojo. Se llama mirada del diablo. Necesito una limpia porque no es solo eso. También tiene un trabajo que le hicieron por envidia. En medio de mucho humo blanco, me barrió con algunas hierbas. Parecía que agarraba algo con sus manos y lo dejaba a un lado de mí. Digo parecía porque, en realidad, no agarraba nada. Era algo que yo no podía ver. Mientras la señora hacía eso, rezaba oraciones extrañas. Todo el tiempo que duró la limpia, estuve escuchando cómo sonaba mi guitarra, además de la risa de aquel hombre que nunca se callaba. Entre el denso humo, me parecía ver los rostros de uno de mis amigos. Seguramente él me había mandado a hacer el mal. Cuando me sentí mejor, con la ayuda de las dos señoras, me sentaron en una silla y voltearon mi colchón. Después de buscar por algunos minutos, encontraron un mono hecho con uno de mis calcetines. Tenía un alfiler en la garganta, uno en cada mano, otro en el estómago y uno último en la cabeza. Todos los alfileres eran de cabeza negra. Con una mano sostuvo el mono y con la otra, lentamente, fue sacando el alfiler que tenía en la garganta. Yo tenía un terrible dolor y sentía cómo iba saliendo el alfiler de mi cuerpo. Cuando lo sacó por completo, me lo enseñó y me dijo, te quieren matar. Mientras tanto, ella metía el mono en un frasco. Comencé a jalar aire porque, por fin, pude respirar sin tanta dificultad. Me sentía liberado, como pude, con señas y con una voz ronca que apenas me salía. Le pregunté si no le iba a quitar los otros alfileres. Ella me contestó que sí, pero que lo haría dentro de un ritual de liberación, porque ese trabajo era más peligroso de lo que ella conocía. El de la garganta te lo quité porque estabas a punto de ahogarte, me dijo. Al decirme esto, aventó el alfiler dentro de un frasco y lo cerró. Más tarde, me recostaron de nuevo en la cama, no sin antes comprobar que estaba limpia de cualquier mal. La señora puso algunas veladoras y sacó el mono del frasco otra vez. Me dijo que cada vez que extrajera un alfiler, iba a tener reacciones. Por eso, no podía sacarlos todos de manera rápida. Ante mis ojos, empezó a sacar el alfiler de la cabeza del mono. El dolor era insoportable y muchos recuerdos vinieron a mi mente, buenos y malos. Todos mis temores se hicieron presentes. Deseaba con todas mis fuerzas que ella terminara. Detrás de la señora apareció ese hombre que me miraba con odio, pero yo cerraba los ojos para no verlo. Llegó un momento en que el alfiler se resistía a salir. Empecé a escuchar la melodía de todas las noches. Cuando la señora lo sacó por completo, todo quedó en silencio. Volteó a verme y me preguntó con una señal si estaba listo para seguir. No me sentía bien, pero aún así agarré aire y asenté mi cabeza. Después de esto, agarró el alfiler del estómago del mono. Apreté los dientes porque, al tocarlo, sentí unos espasmos terribles. Me torcía del dolor, pero no me quejaba para que la señora no se detuviera. Yo quería que acabara pronto. Al punto de salir por completo, me dio tanto asco que comencé a vomitar cosas que no había comido. Cuando por fin salió, casi me desmayo. La señora me dejó descansar unos segundos y me dijo, con cierto apuro, que tenía que continuar para que no se rompiera el ritual. Con lágrimas en los ojos, le dije que sí. Aunque los alfileres de las manos fueron menos dolorosos, realmente lo sufrí. Cuando salió el último alfiler, no tenía fuerzas para nada. A duras penas le agradecí con un movimiento de cabeza. Todo eso lo echó de nuevo al frasco envuelto en un pedazo de periódico. Lo metió en un moral de ixtle que traía colgado. Apagó las velas y el saumerio y me preguntó cómo me sentía. Todo me dolía, pero al fin y al cabo estaba bien. Le pregunté si era una bruja. Soy curandera, pero de todos modos a todas nos llaman brujas. Me contestó con una sonrisa mientras juntaba todas las velas. Viste quién te mandó el mal, ¿verdad? Me preguntó. Yo solamente suspiré. El karma existe, me aseguró. Y aquel que te deseó la muerte lo va a padecer. Ahí lo vas a comprobar. El brujo solo va a desaparecer, pero eso es lo mejor para ti. Me regaló un amuleto que se llamaba Nazar y un ojo de Horus. Era lo más efectivo contra la mirada del diablo. Cuando miré mi casa, todo estaba en orden. No había nada tirado ni espejos rotos. Le pregunté a la señora de la renta si ella había limpiado. Sorprendida, me contestó que no, que siempre había estado así. La curandera me convenció de que muchas de las cosas extrañas que vi y escuché existían solo en mi cerebro. Era el resultado del alfiler en la cabeza del mono. Estabas perdiendo la razón. Fue lo último que me dijo antes de marcharse. Después de algunos días, me sentí mejor. Pensé que las cosas extrañas seguirían porque, al buscar mi guitarra, no la encontré por ningún lado de la casa. Esa noche, con miedo y todo, fui a la cueva para hablar con mis amigos. No quería regresar a la banda. Solo deseaba hacer las paces y vivir tranquilo. Nervioso, entré y, para mi sorpresa, me recibieron con agrado. También estaba ese hombre. Hablamos, y por absurdo que parezca, el representante me insistía una y otra vez para que los acompañara a una tocada muy lejos. Para evitar discusiones, le dije que estaba bien, aunque yo sabía que nunca lo haría. Antes de retirarme, de reojo, vi que ahí estaba mi guitarra. El día de la salida, obviamente no me presenté. Después de dos días, supe que habían tenido un accidente y, lamentablemente, murieron mis tres amigos. Del representante, no había ni rastro. No hice nada por recuperar mi guitarra. Podría tener un mal pegado. De mis amigos, solamente me quedó un triste recuerdo, y me dolió reconocer que todos estuvieron de acuerdo en embrujarme. Relato escrito y adaptado por Gato Negro